O sea, del agrado de nuestro auditorio y particularmente de servicio a la comunidad. Se encuentra conmigo, lo conocen, muchos de ustedes conocen a nuestra amiga Toni Sánchez, porque ella ha venido, Martita y Janet, recuerdan en la campaña Dona Uno, ella donó a nuestro auditorio algunos pasteles de tres leches congelados que ¡oh! Con nuececita arriba y qué decirte, entonces vino a hacer la entrega, los estamos esperando, promesa es cumplida, ¿cómo? ¿está cumplida? Está cumplida, aquí están ya los cuatro pasteles, ya se les habló a las personas y esperemos que en el transcurso, miren qué lindo, qué rico, ¿cómo ven? ¿Cómo ven? ¿Lo ven en pantalla? Se ve sabroso. Buenísimo. Entonces, para que, mira, se me hace agua en la boca, ¿eh? Para, no solo gracias a ellos, podemos ofrecer como agradecimiento algo a nuestros benefactores, sino también parte de la misión de este programa es ayudar a nuestras mujeres empresarias católicas y empresarias, es el caso de Toni Sánchez. Así que, si me permiten, brevemente, ¿qué les parece si Toni nos platica un poquito de los pasteles y de unos alfafores? Que más tarde hay en traerlos, que yo en comerlos. Toni, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, pues aquí me siento muy, este... Para que podamos oír las dos. Para que podamos. Ahora, me siento muy contenta de venir y de poder dar algo a Virgen de Guadalupe Radio, que para mí, pues Virgen de Guadalupe Radio es un estandarte, porque es el estandarte de la Virgen de Guadalupe en realidad, y para todos nosotros que somos mexicanos y, pues bueno, latinos en realidad, porque todos tenemos a la Virgencita de Guadalupe como estandarte. Y bueno, le ofrecí esos cuatro pasteles para que, pues, hubiera también más movimiento de que tonáramos más, ¿verdad? Y poder, pues, hacer esa labor de seguir engrandeciendo nuestra radio, que la necesitamos tanto, la verdad. Porque no me digan que no oyen algunos de los programas, no creo que oigan todos, porque pues siempre ando uno como loquito haciendo cosas, ¿verdad? Este pastel de tres leches es totalmente hecho con amor, porque son recetas, ahora sí, receta antigua, y viene siendo de cuatro leches. No les quiero decir cuál es la cuarta, pero son, se llama de tres leches, pero la verdad lleva cuatro. Así que ese es el secreto. Bueno, estos pasteles, este, no les doy precio porque estos fueron de venta, pero les hacemos muy buen precio a todos los que hablen. Hay 210-421-2034, ese es mi teléfono. No nada más tengo esto, no, en realidad, yo me dedico mucho a hacer pasteles de boda, pasteles de cumpleaños, primeras comuniones, etcétera. Y bueno, para que saquen mi edad, pues, nada más les voy a decir que tengo exactamente 60 años de hacer pasteles. ¡Wow! Toda la experiencia. No tengo ninguna operación, pero ahí estoy, porque Dios me ha mantenido joven, más o menos. Así que, bueno, le doy gracias a Dios que me dio ese un don de hacer los pasteles y que en realidad viene de mi mamá, que era sensacional, y las recetas que tenía uno era desde la abuela. O sea que es algo que me gusta, no es que lo haga yo precisamente por ganar. Claro que necesito, necesito para vivir, ¿verdad? Pero que ha sido un don que me ha dado Dios, que bendito sea Dios, que les ha gustado a las personas. Pues los pasteles, las galletas, son alfajores y las galletas surtidas, todo es de primera clase, la verdad, de mantequilla. Y, pues, les puedo decir que, ustedes pregúntenme, ¿qué pastel quieren? Hay uno que se llama Merengón, que no olvídate. Lástima que hoy no traje fotos, pero la verdad, son buenísimos. Digo, les van a decir que qué vanidosa, pero pues bueno. No, pues está bien. Si no me digo yo que los hago buenos, ¿qué no va a decir? Pero muchas gracias, de veras, más que nada, de veras, Gloria, que lo doy con mucho gusto, tú sabes que cada vez que hay maratón, o ¿cómo se dice? Radiotón. Radiotón, maratón y radiotón. Radiotón, pues, digo, si puedo, siempre ayudo. Muchas gracias. Que me gusta, me gusta. Muchas gracias, sí. Sí, esta es la idea, queridos amigos, justamente de este segmento, debido a estas circunstancias, apoyarte a ti, mujer empresaria, que nos digas cuáles son los productos, servirte, promoverte, para que de esa manera nos apoyemos unos a otros en estos momentos de necesidad. Y Toni es una persona muy comprometida, no solo con esta fundación, con su parroquia, pues, promotora del mensaje divino a misericordia, ella y Rigoberto, su esposo, también. Esta es la manera en que se ayudan para sobrevivir. Y riquísimo, riquísimo. Es más, te puedo decir que esos alfajores les encanta, padre Alberto Lelo, ¿le quieres hacer un regalo? Ándale a Toni. Muchas gracias, Toni. Amigos, que les hablamos para que vengan por sus pasteles, vengan ya, ¿eh? Porque vamos a salir corriendo. Por ahí anda Marta Cicuentes, que se ganó un pastel, y que ella hasta dijo, yo lo quiero a tal fecha y cotón, y no hay problema, esa fecha se le entrega. Teléfono. 210-421-23-4. Y personalmente yo los atiendo. ¿210? 210-210-421-23-4. Y Marta Cicuentes, pórrele que ya se va, porque tenemos poco tiempo para regresar a Camina. Este es, se lo vamos a dar, pero, ¿cómo se dice? Seguramente, porque ella pidió que se le entregara para finales de este mes. Sí, porque es la graduación de mi nieta, y pues le vamos a festejar su cumpleaños y su graduación. Entonces, me cayó de perros. Ándale, pues. No me lo diga. Muchas gracias. Y regresamos con ustedes a Camina, no les robo más tiempo. Y si tú estás interesada en participar en este programa, 833-88-3009, Janet y Martita Uribe, Janet y Moni Martita Uribe, estarán iniciando este proyecto para ti. Bienvenidas y recemos por ellas, que sea de ayuda para nuestra comunidad. Hasta pronto. Gracias, Gloria. Gracias, señora Toni. Bueno, pues qué bonito, ¿verdad? Esta parte que vimos de altruismo de nuestra hermanita Toni, para quienes gusten también apoyarla ahí con sus creaciones. Como bien decimos, Martita, yo creo que Dios nos ha dado dones y talentos a cada mujer diferente, ¿verdad? Como cada quien en alguna parte de nuestras habilidades podemos poner esa parte de lo que Dios nos ha dado, de lo que Dios nos ha regalado en esos dones. Hay quienes son buenas para hacer pasteles, hay quienes son buenas para coser, hay quienes son buenas para publicitar, ¿verdad? Cada quien dentro de nuestras habilidades que Dios nos ha puesto, o cómo ponerlas, ¿verdad?, al servicio de nuestra comunidad. Qué bonito que nuestra hermanita Toni nos está apoyando aquí en lo que es la misión de la radio, radio católica, ¿verdad? Claro que sí, Janet. Este compromiso que estamos tú y yo de ayudar a mujeres empresarias, no solamente es para mujeres que tienen negocio, que se han desarrollado abriendo su compañía o vendiendo cualquier producto, sino también son para esas mamás, esas mujeres que están en casa, que simplemente por el hecho de estar en casa cuidando a tus papás, a tus suegros, a tus hijos, tienes esa misión de mujer empresaria. Esa es tu misión, de sacar a ellos adelante. Como mujeres empresarias, pues tenemos que, estamos aquí, yo como soy un realtor de aquí de San Antonio, tú eres una misionera que junto con tu esposo están dando su vida al evangelio. Todos tenemos una misión, pero no nada más porque estás en casa, no te consideres que no eres esa mujer empresaria. Ahora, también los invito a todas esas mujeres que tienen trabajo para otras, ofrecer a otras mujeres, los invito a que llamen aquí a la radio al 833-88-3009 si tienen algo que ofrecer para esas mujeres que están en busca de algún trabajo. También ustedes, mujeres, que están en busca de trabajo, si tienes alguna necesidad, les invito a que nos llamen. Repito el número, 833-88-3009. Quizás podamos ayudarte a conseguir un trabajo o a proporcionar trabajo. Esa es una misión que estamos haciendo aquí, Janet y yo en la radio de Mujeres Empresarias, que así como el Señor nos ha bendecido y nos ha ayudado en todos estos años de nuestra vida y tenemos la oportunidad de estar afuera, de conocer muchas personas. Los invito a que, pues, nos pongan, nos expongan sus preocupaciones, qué tipo de ayuda necesitas que podamos asistirte. Igual como, repito, ofrecer, ¿verdad? Si tienes algo que ofrecer a los demás. Recuerda que Dios siempre provee el ciento por uno o más y estamos aquí en esa misión. Los invito a que participen. Así es, Martita. Comentas algo bien importante de como mujer, ¿verdad? Yo creo que lo bien decías, todas tenemos una misión, algunas que les ha tocado, como decías, compartir dentro del área empresarial, ¿verdad? Algún negocio. Pero como mujeres, como madres, como esposas, pues nuestra principal empresa es nuestra familia, ¿verdad? También ahí tenemos que aceptar ese llamado tan bello que Dios nos ha hecho a nuestra empresa familiar. Así como nosotros en un local, en una compañía, queremos que reditúe, ¿verdad? Que tengamos ganancias, que tengamos ingresos. Así ve nuestra familia como esa inversión. ¿Qué tenemos que invertirle a nuestra familia, ¿verdad? Pues hay mucho de qué hablar de lo que el Señor nos muestra, cómo ser una mujer virtuosa, una buena mujer. Yo les quiero compartir ahorita una cita en Proverbios. Proverbios, es la Proverbios 31. Y voy a compartir un versículo pequeño que en lo personal me gustó cuando estaba compartiendo con mi esposo esta palabra. Dice, en Proverbios 31 a 16, dice, habla aquí como ser una buena ama de casa, ¿verdad? Quienes tengan oportunidad de leer todo el capítulo, pero aquí voy a enfocarme en unos versículos que dice, tiene en vista un campo y lo adquiere, con el fruto de sus manos planta una viña, ciñe vigorosamente su cintura y fortalece sus brazos para el trabajo. Ve con agrado que sus negocios prosperan, su lámpara no se apaga por la noche. Esa parte, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias. Esta parte me llamó mucho la atención, ¿verdad? De cómo nos llama al trabajo, ¿verdad? Como madres, como esposas. Esa parte de que, pues, como bien decías, Martita, ella que nos puede compartir también de su familia grande, ¿verdad? Yo en lo personal, pues, todavía un poco pequeña la familia, pero es un trabajo que no se acaba, ¿verdad? Desde que amanecemos hasta que anochece, ¿verdad? Como el estar al pendiente de los hijos, el estar al pendiente de los esposos, de la casa, y las que trabajamos, ¿verdad? También fuera y dentro de la casa, esa parte que nos corresponde. Lo importante de aquí es en el lado espiritual, ¿verdad? Ver cómo estamos llevando a cabo esa parte de inversión espiritual en nuestra familia. Hay veces que, pues, tristemente, ¿verdad? Vemos que el ámbito laboral nos absorbe, pero en esta parte lo importante de invertirle ese tiempo a nuestros hijos, invertirle esa fe. ¿Por qué? Porque es las ganancias que tú vas a tener en tu empresa, en tu empresa como familia. Dices tú, pues, estamos invirtiendo, ¿verdad? Porque yo creo que el Señor nos llama a eso, a ser unas buenas amas de casa, unas buenas esposas, buenas madres. Como todo hay pérdidas, como en una empresa, ¿verdad? Que a veces que hay pérdidas en vez de ganancia, pero siempre está el plan, el plan B, ¿verdad? Si estamos viendo que algo, yo creo que nos ha pasado, ¿no? Dentro de tu ámbito laboral. Si algo no va funcionando bien, ¿verdad? Si algo no está dando las ganancias que queremos, pues, tenemos que hacer un nuevo plan, un nuevo plan de estrategia, ¿verdad? Así en nuestra familia, ¿verdad? Hay veces que, pues, podemos tener problemas, podemos tener dificultades con nuestros hijos, con nuestros esposos, pero tenemos ese modelo de familia, la familia de Nazaret, la familia perfecta, ¿verdad? Y en esa parte trabajar, trabajar en ese ámbito del espiritual, ¿verdad? Que no dejemos de lado esa parte tan importante, ¿verdad? De formar a nuestros hijos en la fe, de tratar de llevar nuestro matrimonio basado en nuestra fe. ¿Verdad, Martita? No sé que nos puedas compartir tú en tu experiencia de mamá de siete hijos. Sí, soy madre de siete hijos. No es fácil trabajar tiempo completo y ser mamá tiempo completo, pero con la mano del Señor, con la ayuda de Él, Él es el que me ha ayudado, pues, a hacer todo lo que hago, porque mucha gente me pregunta, ¿cómo le haces? Le digo, solamente Dios es el que me ayuda, porque en mis fuerzas no está. En mis fuerzas no ha sido tener siete hijos, estar casada por ya casi 26 años, llevar un matrimonio, pues, con tantos años. Ya ahorita se usa mucho lo del divorcio, pero es como una empresa, como lo has dicho. Es a invertirle el tiempo y sobresalir en los problemas, pero siempre con la mano del Señor, porque si no, desde cuando estuviéramos divorciados. Siempre hay problemas, no lo dudo. O sea, no es de que no somos humanos, somos pecadores, pero siempre el Señor es misericordioso y es el que, pues, me ha ayudado en esa empresa de, como dices tú, la familia, de sacarla adelante y sacar adelante mi negocio. No soy rica, no soy millonaria, pero no me falta, gracias a Dios, nada. Siempre recibo sus bendiciones. Y por eso estoy aquí, porque quiero proporcionar algo de lo que el Señor me ha dado. Y siempre, pues, aceptando su voluntad, ¿verdad? Aceptando, si hay momentos de precariedad, aceptarlos con amor, que el Señor sabe por qué, en qué momento, pero, sin embargo, no nos deja de darnos un taco todos los días, ¿no? Entonces, pues, estoy muy contenta, muy agradecida de estar aquí y, pues, apoyando este programa, apoyando la radio. Ya tengo un par de años con Gloria y tratando de siempre, pues, de aportar, aunque sea lo mínimo que yo puedo, pero ese granito de arena, esa semillita que yo pueda aportar, sé que va a ayudar y va a beneficiar a alguien más. Amén. Muchas gracias, Martita. Pues, nosotros queremos recordarles, ¿verdad? El programa lo tenemos abierto a las necesidades que tienen como mujeres, mujeres que tenemos nuestra fe puesta en nuestro Señor, en nuestra Madre María como modelo de mujer y invitarles, ¿verdad? Si tú tienes un negocio, si tú eres una mujer empresaria o prestas un servicio, ¿verdad? También el servicio, que limpias casas, que coces, ¿verdad? Cocinas, haces banquetes, cualquier tipo o giro que tengas en tu negocio. Queremos invitarte a que nos escribas, nos llames, te hagas partícipe de este proyecto, ¿verdad? Hay muchos planes futuros para este programa. Primeramente, a Dios, todo en manos de Dios. Invitarles a que, como tú, que tengas una opción de trabajo para alguien más, si tú quieres proporcionarle un apoyo o alguna ayuda a una mujer que necesite, pues, escríbenos. Vamos a estar atentos, vamos a estar llevando un control donde podamos ser un puente, ¿verdad? Ya la persona que ofrece el trabajo se pondrá de acuerdo con la persona que está en busca, ¿verdad? Nosotros únicamente queremos hacer ese enlace, esa opción de poder ayudar. Sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles, ¿verdad? Pero Dios siempre está presente, Dios siempre está ahí para por medio de otra persona poder recibir también ayuda y bendiciones como lo hemos llevado a experimentado en nuestras vidas, ¿verdad? De gente que ha sido de gran bendición en nuestras vidas, de gran ayuda. Y, pues, nosotros también por esa parte queremos apoyar de esta manera, ¿verdad? Siempre unidos y sobre todo guiados por la mano de Dios, que sabemos que Él es nuestro principal patrón, ¿verdad? En todas nuestras empresas, en toda nuestra vida, pues, Él es el dueño de todo, ¿verdad? Así que, pues, los invitamos a que nos llamen. ¿A qué número, Martita? Al 830-388-3009. Si tienes un negocio, eres dueño de negocio y quieres también promocionar tu negocio, te invito a que te contactes al número aquí que acabamos de mencionar. Igual, repito, 830-388-3009. Si gustas anotarte en nuestra lista de invitadas, como lo hizo la señora Toni, eres bienvenida. Nada más contáctanos a ese número. Así es. Pues, vamos a estar compartiendo tus testimonios como mujer de fe, mujer empresaria, y cómo Dios ha hecho, pues, la parte, ¿verdad?, tan fundamental en tu vida, tu testimonio como mujer trabajadora, como mujer empresaria. Y, pues, también escríbanos todas sus peticiones, ¿verdad? Les agradecemos a todos los que nos están siguiendo por las redes sociales, por la radio, y, pues, en esta ocasión estamos terminando aquí nuestro programa. Recuerden, vamos a estar los lunes de 12 a 12.30 en vivo por aquí, por Virgen de Guadalupe Radio. Y, pues, vamos a estar haciendo la lista de las personas que están en busca de opciones, ¿verdad?, de trabajo, de ofreciendo. Gracias a todos los que nos siguen, les mandamos un gran saludo y, pues, queremos terminar con una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias, Padre Eterno, por esta oportunidad que nos da, Señor, de iniciar este proyecto que tú has venido construyendo durante estos meses. Queremos ser ese medio, Señor, por el que tú puedas llegar a esa ayuda también, Señor, a las personas que lo necesitan. Ponemos en tus manos nuestras vidas, nuestras empresas familiares, que es nuestra familia principalmente. Te ponemos a nuestros hijos, a nuestros esposos, nuestros padres. Y te podemos también, Señor, por esas personas que están sufriendo ahorita por falta de empleo, por falta de un ingreso para sus hogares. Te queremos consagrar desde siempre nuestra vida, nuestro trabajo, nuestra admisión a ti, Señor. Queremos terminar con esta oración que tú nos has enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. También a ti, Madre María, te damos las gracias por ser esa madre, modelo, esa esposa, nuestra guía, nuestra mujer de ejemplo. Consagramos nuestras misiones como mujer a ti también. Así sea. Así sea. Pues nos despedimos. Muchas gracias, Martita. Gracias. Tenemos unos mensajes en Facebook. Ah, por aquí tenemos algunos mensajes en Facebook que queremos también agradecer. Soledad, lo puedo mirar ahí, pero eso es vale. Soledad, Cerales, Coronilla, dice, hola, ¿cómo están? Saludos. Gracias, Soledad. Saludos también para ti. A Carla Calderón, dice, felicidades por su programa. Gracias, Carla. Cruz Ramírez. Cruz Ramírez, dice, felicidades, lluvias, bendiciones, hermanos. Gracias, señor Cruz. Y Chayo Muñoz. Bendiciones, gracias por compartir. Muchas gracias, Chayo. Saludos. Gracias por sus buenos deseos. Nos esperemos que Dios y la Virgen María nos siga iluminando para seguir dando este servicio. Y nos encomendamos a sus oraciones. Dios nos bendiga. Amén. Nos vemos. Somos mujeres empresarias con fe. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.